Y después de un gran trabajo de la producción, pudimos juntar a quizá dos personajes muy pintorescos del fútbol peruano. Dos locos enamorados. Ya viene Alianza Lima y toda la celebración. El encuentro esperado por muchísima gente. ¿Quiénes fueron los locos enamorados? ¿Lalo Silva? Mi amigo Juan Flores. El dúo dinámico. Juan Flores y Chemo Ruiz. Muchas historias. En una tremenda nota. Un arquedazo, Juancito Flores. Vamos a ver la nota. ¿Qué te decía la gente? Chiquito corazón. No sé qué los une realmente, porque son diferentes los dos. La gente dice que somos el dúo dinámico. Yo soy Batman, por si acaso. ¿Sí? ¿Sí? No, yo también soy Batman. Ahí estamos buscando a Robin. Sí. No te lo puedo creer. ¿Has sufrido mucho por amor tú, Juan? Como cualquier otro, ¿no? No, un vasito de agua. Un vasito de agua. ¿Tú has sufrido, Chemo, por...? Me ha tocado y dejado el fútbol por la pareja con la que estaba en su momento. ¿Tanto así? Imagínate, entrenamos dos horas. Y de ahí, las otras 22, ¿qué hacías? O sea, ¿sufrí? Cuando estabas jugando en comercio. En comercio. Tenías la técnica de Diamante Uribe como entrenador, que te quería como un hijo, ¿no? La Diamante, me acuerdo, se puso a llorar conmigo en el cuarto antes, que no quería que me venga a Lima. ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasa, Juan? Porque tú no crees en el amor. Lo que pasa es que este es el amor. No, 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 joder. No, no voy a decir eso. 29 días y si llega al 30 ya es porque se va a quedar todo... No, al día 30 ya termina. Él sabe que tiene terminado. No, yo iba a decir, ¿este es teledeporte o amor a amor a amor? Mucha gente, bueno, te envidia, imagino, yo un poquito también, a veces cuando repaso las imágenes de tu pasado también. En el fútbol nunca se dicen los nombres, ¿ah? De verdad, pregúntale a cualquier futbolista, nos hacemos bromas, pero jamás dices nombres. El que siempre encuentra la duda es el Goyo. Bueno, claro que estamos en Chalaco. Yo no quería ir a la cena porque ya sabía que agarraban a esa hora, esperaban que yo entre al comedor y ponían la tele ahí a esa hora. Ah, pero ya qué programa, te dile, qué programa. Claro, porque entonces he estado con dos mujeres muy guapas y muy mediáticas que yo recuerdo, ¿no? Una es Mónica Cabrejo, que yo conozco y respeto mucho. Pero con ella no te casaste, no ella fue tu novia nada más. Y la otra es Dorito Arbegoso, su casa mía, esa mamá. ¿Así? Entonces Chutzama tenía amistad. No, no, no tenemos amistad, sí. Claro, no, pero sí, sí hemos conversado. Por él. ¿Sí? ¿Ah, qué hay un intento de reconciliación o algo? Ahora, se lo ha olvidado, mi hora. Sí, ya, ya, ya. No fui al matrimonio por culpa de ella. ¿Por qué? Por culpa de Dorita. ¿Sí? ¿Ah, tú mantienes una amistad con las ex parejas de Chema? Algunas, algunas. Sí, algunas. Pero la mujer y la ex del amigo es... No, imposible, imposible. Él sabe que... Siempre, siempre digo, Chemo, esta... No, este sí, ya, ya. El cambio le digo, Juan esta, no. Juan esta, no. Juan esta, no. No puedo hablar con nadie. Con nadie. Tú también has tenido parejas muy mediáticas, ¿no? Hay que poner este canal cuando conocí a la señora. A la señora. ¿Por la realidad de la edición? ¿Cómo fue? Hicimos un sketch. ¿Le hicieron 10? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ese sketch. O sea, que yo llegaba a la casa y la mamá se llamaba. Que iba a comprar. Y yo entraba, ¿no? Yo trataba de seducir la vaca, vaca, hasta que llegó su mamá. Y a Pablo me botaba de la casa. ¿Qué? Eso es una hermana, ¿verdad? La vida real. Después de eso, ya tú puedes pasar de la banca a ser titularia. ¡Ah, soy la titularia! ¡Nah, qué típica! Y yo, pues, entonces, le invité a comer un día y aceptó. Y como más o menos ahí hicimos, este... ¡Click, no, click, no, click! Ese click ya está patentado por otro. ¡Click, no, click, no! Esa es la mujer que un poco te marcó tu vida, Juan, ¿no? Chicha, por favor, no hay chicha. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo te prefiero compartida que borrarte de mi vida. Me dejaste preguntar, ¿cuál es el éxito de Chemo, ¿no? No, dice de Chemo Ruiz. Dice, de billetera mata galán. Ya, futbolista mata galán y billetera. ¿Sí? Sí, es chévere. Es chévere. 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 Cualquier hombre anhela la que sale en la pantalla, ¿no? Ah, ¿te pasa a ti? Sí, claro, definitivamente. A Mónica yo no la conocí, yo la conocí en Tangna. Me la presentó un amigo en común. Ahora también en otro lugar me la presentó otro amigo. Son lindas físicamente. Espectaculares. Me pide la producción que te haga una pregunta que yo no... A la cual yo no quería llegar. A ver, a ver, a ver. De fútbol me supongo, ¿no? No tanto. Si te molestó la aparición de un supuesto video íntimo tuyo. ¿Por qué dicen que fue mío? No fue mío el video. Un supuesto no, no, no fue mi video. No lo aclaramos, inclusive ya lo hablamos bastante, le presentamos las pruebas, se encargó el abogado de ver todo ese tema y salió eso de circulación, supuestamente, ¿no? Es una falta de respeto. No, claro, de todas maneras y de frente ponernos que éramos nosotros, ¿no? No, pero yo no había, yo no había. Yo por respeto no había. No. Tú me lo mandaste por WhatsApp. Yo lo borré. Y salen a especular, a decir cosas sin pruebas. Por eso ahora hay programas blancos como estos de acá, en los cuales se habla un poquito, se comparte. Teleportes, programas de fútbol, le estamos hablando de... Yo también, por eso me sorprende, el fútbol está cambiando. Pero tú, tú... ¡Fuego! ¿El arquero más complicado que enfrentaste? El más complicado que enfrenté, el más complicado en carácter, Juan Flores. No, pero mira, yo le voy a decir una cosa que dijo Marco, que los mejores del fútbol tienen que estar en la selección, pero eso nunca se ha cumplido. En su momento había varios que estaban pasando un buen momento futbolístico, en el fútbol peruano y no los convocaba. A mí me ha pasado que yo sentía que tendría que ser titular y el técnico no me ponía. Y yo tengo que aceptar, de repente al técnico no le gusta. Bueno, entonces estoy malo que yo pienso. No, 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 no. Me refiero a que ese es tu pensamiento. Tú no puedes meterlo en el pensamiento del otro. ¿Cuándo fue tu gran momento que no te convocó? ¿Qué entrenador 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 no te convocó? Yo lo dije en tu cara, Chemo. Que me deja el piso como espejo, que quiero verme reflejado en la cara allí. Vamos ya, limpiando y olé. Sí, amo. Caramba. A Chemo de Solar. Te dije, estoy tapando el cienciano, le gané a Boca, ganamos, casi clasificamos y ni siquiera me convocaste para un proceso. ¿Se lo dijiste en su cara a Chemo? Lo dijiste en su cara, en el aeropuerto. ¿Qué te dijo Chemo? Nada, me miró nomás, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Nada, porque las cosas se dicen en la cara. Despacito, quiero retirarte a besos despacito. Pero es un tipazo, Pancho. Es una super persona. La amistad quedó, Juan, de ahí. Sí, sí. Hasta ahorita con su hermano también. Tú sabes que por salida nos contó la verdadera historia, ¿no? Y Pepe Soto, que estaba en la banca, mira y le dice, Pancho, métete y has problemas. Métete que nos van a empatar. Y Pancho, Dios mío. Imagínate parar esas dos moles ahí en medio. A mí me ha tocado parar una bronca. Cuéntala. Pero entre Cuto y Juan Ángel. ¡Ah! Estaba jugando una pichanga en la mitad de la cancha. Y la cancha, el señor Juan Flores, le gustaba salir llevando y todo. Y salió así, pa, pa, pa. Y se cruza con Cuto. Le mandaron a la banca. Después, profesor Núñez. Y él dijo, no, mi once es distinto. Que Cuto no está en mi nómina, bla, 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 bla. Entonces, ahí hubo la bronca. O sea, a Cuto le hacías así y le explotaba. Te hablaste con su mamá, incluso, creo, ¿no? Claro, claro. Que interceda. Nosotros nos conocemos desde que éramos de Tepasa. Ahora somos de Aguildón. Cuto, Cuto, para mí, siempre va a ser casi como mi hermano. ¿Has ido al restaurante ahí? Sí, buenazo, buenísimo. Estuvieron, ahora que me acuerdo de mí, el sillón rojo, ¿no? ¿Qué es eso, no? No, yo no sé. Yo no fui el hermano que me lo que... ¿Quién estaba el sillón y quién fue a acompañar? Sí, pero yo le dije pa' que me defienda y éste me hundía más. ¿Qué le preguntaron, el sillón rojo? ¿Lo mismo que le preguntaron? ¿Lo mismo que me están preguntando hace rato? Y sin el polígrafo. Así que ya me están mordiendo. Me llamo Perú. ¡Epa! Como un pedepatria. Y da el ejemplo, la héroe del rifle, la ordenación. De mi mame yo. Y del Perú. ¡Viva! ¿Cómo fue esa historia, Juan? Lo cual es... Para que te fuiste a comprar y aceptar la concentración. Son mil veces, me la preguntan. Lo que pasa es que uno ya tiene escuela de arqueros, entonces... Eso los chicos van a ver, entonces también, imagínate. Tienes que hacerle tu imagen. Claro, es obvio, ¿no? Entonces, preguntarte lo mismo ya como que ya... Pero yo lo hacía saber, cuéntame el arroz. ¿Ah? ¿El arroz? Le decimos un arroz con pollo y nunca se empezamos. Me pone loco cuando ella la guayó, guayó. Menomenal la forma en que la guayó. Es un niño grande. Es de lo lindo él. Es como un niño grande, ¿no? La persona que le he presentado, siempre el primer día, tú lo besas. ¡No, que no, que sí! Eso te pasa a ti, ¿ya ves? Tú, que ya te he dicho, ya. Se quieren aprovechar de ti. Dile que no sé qué. Vas a ver, yo te voy a ver. Después solo vas a venir a mí. Y así se molesta, se molesta. Yo creo que me separé por él, porque me tiró la sal. Vas a ver. Yo te he dicho, ah. No te va a durar. No voy a ir. No voy a ir. No vas a ir. No voy a ir. Un mes me duró. No, fue. Cada día por la carretera. ¿A quién le cantabas? No se dice no, me puede pasar. Cada día por la carretera, noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más. Así como le cantabas, para lanzar el nata. Noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más. Ya sabes, para ti es. ¿Ya vas? Muy bien, gracias a Chiquito Flores y a Marco Ruiz. Amigos personales, aparte de Lalo Silva, ¿no? Lalo Silva, claro. Tremendo. Chemo, que no lo voy a dudar. Chemo, que un juego importante, jugó en la U, Chiquito, jugó en la selección. ¿Pero amigos tuyos? Sobre todo Juan. Juan, porque le preguntamos por ti, no. No, no, no. Porque de la verdad no te conocía. No, no, no. Sí, le preguntamos. Puedo contar muchas historias, Juancito. Tengo la mención de cuentas de la intimidad de Juan Flores, pero antes, encuentra tu mejor afeitada con gilet prestobarba 3, que te entrega hasta 10 afeitadas suaves. Encuéntralas solo 3 soles 90 en tu bodega más cercana. A ver, cuéntanos cuáles historias hay. ¿Puedo comentar lo que me has dicho durante la nota? Lo que me dijiste. Esa salida que tuvieron con Juan. Lo que me hiciste. No, no, no. Yo quiero decir algo que la gente tiene, la memoria un poco frágil, ¿no? Porque todo el mundo se ha quedado con el tema de los 5 goles que recibe Juan Flores No, pero él tapó penal ese día. No, pero no. Podemos hablar de eso. Claro, ayer, pero le tapó penal. La siguiente fecha es un partido Perú-Uruguay-Lima. Como Uruguay. Exactamente. 0-0. 0-0. Que Juan Flores fue la figura de ese partido. Él y Miguel Villalta, que era el central de ese equipo. Y la gente sigue recordando solamente, como siempre, el 5-0. Bueno, nadie lo recordaba. Tú lo has traído acá. No, no, no. Porque estaba en la nota y lo sacábamos también. En la nota, el Perú-Uruguay fue un partido contra una selección importante donde Juan termina siendo figura del equipo peruano. Ese partido en Barranquilla que tapó Juan por la selección peruana. En el primer tiempo, la selección estuvo 10 puntos. Sí, sí, sí. Se acaba el resultado, inclusive tuvimos un penal en contra que Juan Ataja. Ataja, Mario Yépez, ¿no? Ya, el segundo tiempo es otra historia, ¿no? El calor de allá es en Barranquilla. Estuvimos, ¿no, Ricky, en Barranquilla hace poco? Barranquilla, me que... Sí, tuvimos en Barranquilla. Sí, hay historias, ¿no? Sí, hay historias. Pero yo no sé, pero tú te quedaste ahí. Nunca hemos ganado allá tampoco. Seguro. ¡No, vo или... Bueno,byad que... No, no, no.